Te entregué mi corazón, te di mi amor, mi cariño puro y sincero, pero tú no supiste valorar, te olvidaré. ¡Vamos, vamos, rey! ¡Los cantan con el corazón, rompan la compasión! ¡Ellos son generación juvenil! ¡Los cantan con el corazón, rompan la compasión! ¡Los cantan con el corazón, rompan la compasión! Recordando el pasado, todo lo que hemos vivido Quiero olvidarte, dejar de pensarte Quiero olvidarte, sacarte de mi mente Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te amé y te sigo amando Todo terminó entre tu y yo Pero nuestro quedará como un listo sueño Olvidarte podrás Pero de las cosas que hicimos Esto jamás Con mucho cariño y amor Para nuestros fans En toda Sudamérica Si aún te juramos amarnos Nunca jamás te paramos Tú me dejaste por otro ¿De qué me sirve amarte? Quiero olvidarte, dejar de pensarte Quiero olvidarte, sacarte de mi mente Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré Te olvidaré, te olvidaré Y nunca más te buscaré ¡Grabando! ¡Conculta en Estudios! ¡Garlito Salas! ¡Juliaco Perú! Te olvidaré, terminaré Y nunca más te buscaré ¡Garlito! ¡Garito! ¡Seguimos subiendo! ¡Como la espuma! ¡Agrupación! ¡Los Capos! ¡Los Capos! ¡Los Capos! ¡Como por culpa de un amor! ¡Que no supo valorar mis sentimientos! Se ha volado del amor que le ofrecí Traiga más licor, más cerveza Tomo por una linda mujer Es mentirosa y por ella quiero tomar Más licor, más cerveza para tomar Más licor, más cerveza para tomar Para tomar por ella, por su amor tomaré Para tomar por ella, es que la tengo que olvidar Con cariño de siempre Seguimos contigo Agrupación Para que lo sientas A tu culpa va llorando, refugiado en el licor No hay razón para vivir Solo y triste estoy aquí Porque tú, te fuiste como otro Cuántas veces te lloré De rodillas te indoré Que no te fueras Que te quedaras Pero tú, te fuiste como otro Rony ¿Dónde están los achates del valle? Arriba la mano y yo Arriba la mano y yo Bolsito en adelante Bolsito en adelante No puedo amar de ti Sabiendo que me hace sufrir No quisiera estar aquí Llorando así solo por ti Ahora tienes un nuevo amor Eras feliz, tal vez no sé Y si te hagan igual que a mí No vuelvas a ir llorando aquí ¿Cómo puedo amarte así? Si no sabes amar ¿Cómo puedo amarte así? Si estás llorando por mi amor ¿Cómo puedo amarte así? Si no sabes amar Yo soy un masista, un politiquero De doble discurso Hablo del proceso, proceso de cambio Pa' no cambiar nada Antimperialista, perro, pende, patria No hay nadie como yo Fabiando la plata, un politiquero Yo soy un masista, un politiquero De doble discurso Hablo del proceso, proceso de cambio Pa' no cambiar nada Antimperialista, perro, pende, patria No hay nadie como yo No hay nadie como yo Fabiando la plata Y cumbres sociales Chicas, no me faltan Así es o no? ¡Eso! 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 ¡Vamos, vamos, contigo hoy! ¿Sí? ¡Cholito, chocera, cholito! ¡Eso es San Pedreño! ¡Eso es San Pedreño, caray! ¡Eso es San Pedreño! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.